Si se determina la cantidad de agua destilada en el intento de potasio, KNO3 necesaria para preparar 250 centímetros cúbicos de solución al 20%. La densidad de solución es 1,2 gramos por centímetro. Tú puedes perder tiempo intentándolo hacer de otra manera o hacerlo agruir o agruir, ¿vale? Pues tira 3 años intentándolo hacer de otra manera. Entonces, las distribuciones en los problemas que te van a poner van a ser algo y algo, siempre. ¿Vale? Siempre algo y algo. ¿Ok? O sea que cuando lo ponen a la vez algo. Tú. Entonces yo digo, la densidad es, ojo cuidado, la masa de la disolución partida por el punto de la disolución. De la disolución completa. O sea que el nitrato con el... Por lo tanto, la masa de la disolución completa va a ser la densidad por el punto de la disolución. Que va a ser 1,2 por 250. No es una cuestión de... Es comprender lo que es cada cosa. La disolución completa pesa 300 gramos. ¿Vale? ¿Qué significa que el 20... ¿Qué está el 20%? Que el 20% de eso es agua. No. Es nitrato potásico. No agua. Se da la concentración del soluto. Y el agua suele ser el disolvente. 20% de 300 es de 60 gramos. Entonces tengo 60 gramos de nitrato potásico. Obviamente el resto tiene que ser agua. 300 menos 60 es de 240 gramos de nitrato. Entonces yo veo muy poco, muy poco entendimiento. Entonces tú no vas a clase para hacer problemas y ya está. Tú vas a clase para enterarte. Entender los conceptos. De los problemas, esto es una tontería. Esto hace tres cuentos. La única diferencia entre un ordenador y yo es que yo entiendo esto. Creo que estoy haciendo el ordenador. No lo puedo hacer, pero no entiendo a la estación. No sabe realmente a la estación. Que yo a lo mejor no me entero y yo lo hago mecánicamente. ¿Qué puede ser? O sea, si con 250 de nivel de cúbico se consiguen 240 gramos de... 240 gramos de nitrato se hace como una regla de tres, ¿no? No, 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 no. No, no, no. El dinero va a hacer tres cuentas, ¿quién? ¿Qué regla de tres? Sí, todo esto le puede hacer un regla de tres. Pero ya te he dicho sobre tus progresores prefieren que a un factor de conversión. Ya lo sé. Pero me refiero. El 200, si te están pidiendo cuánto le tienes para 250. ¿Cómo? Ah, si lo han multiplicado. Ah, sí, sí, sí. Ya está. No había visto. Hay que entender los conceptos. La densidad es la densidad de la disolución completa. Ah, bueno. Entonces te da masa, que es total de todo, cualquier volumen de todo. Y según eso, la densidad de disolución, que es 1,2, da que son 300 gramos de disolución. Y siempre que diga un tanto por ciento... No, a mí esos conceptos de siempre que diga esto es esto, es que yo no me he enterado de nada ni me quiero enterar. Yo te la busco al uno, yo me he enterado de otra. Te la busco al uno, lo que quiere decir. Me quiere decir, ¿cuánto siempre haces? Que yo no quiero cuenta mucho. No, no siempre haces. No entiendo las cosas. Hay que entender lo que es la densidad, lo que es el porcentaje de peso, que es la masa de disolución completa. Ese es el porcentaje en peso. Masa de disolución partido masa completa de la disolución por cien. Y bueno, hay que entender, claro, que si la disolución tiene dos componentes, un soluto y un disolvente, si el soluto y 60, el soluto y disolvente tenga que ver el resto. Yo no me preocuparía tanto por una forma como por entender lo que estoy haciendo. Y yo creo que es que no pilla los conceptos. Tienes que pillar los conceptos, entender lo que significa cada cosa. No intentar probar. ¿No quiero intentar probar? ¿Eh? ¿No quiero sacarlo bien? No. Es mal, no. O sea, esto del examen, no sé qué es. El examen no existe. También no existe. Lo que motiva no es lo que está en la cabeza. Entonces, entonces a ti lo que te motiva es que tienes un examen. No te motiva que quieres aprender esto. Entonces, no estás haciendo mal. En mi opinión, claro, te puedo estar equivocado. O sea, que a ti lo que te motiva es el examen. El examen, el examen, el examen, el bachillerato, el examen, el examen. Esto es lo que me motiva. Y aprender cada día una cosa, ¿no? Pues eso entra dentro del paquete. Ya, ya, pero no lo has dicho. Tú no has dicho primero. Yo quiero aprender cada día una cosa. No, yo quiero sacarme una caqueta. Te la sacará, pero no aprenderás cada día. Te la sacará como se la sacó a Nobregón, que el diólogo hace en la cara de mi mamí. Una vez que le ha enseñado algo, ¿te ha aprendido algo? No. Se tiró como un intento, pues será eso. No, no sé, se se tiró, no sé, da igual. No, una voy a entender. Tengo una carrera. Sí, se presentó. Bueno, Raja, hoy tiene una carrera, me han tenido una carrera. Hoy voy a tener una carrera, pero no es una carrera. Quiero decir que, puesto a tener carrera, hay mucha gente que tiene carrera que son verdaderos zotes. O sea, que una carrera no te asegura nada. Hombre, no más tienes que ir a un instituto y ver a las clases de gente que está dando clases. Tienen carrera, dan clases, sí, pero... ¿Y hay asesores del gobierno? Claro, que no tienen carrera. O sea, que... No saben hablar de inglés ninguno. Esa es otra, que hombre. Aparte de camarero, como a un hombre, cuando al zapatero le dije 11, que no te interroba el español. Que me encuentren. Zapatero tiene una carrera, quiero decir que... Tengo una carrera, muy bien. No sé si gusta de nada. Y la motivación no es, la motivación es aprender cada día. Quiero sacarme de la seguridad.